Que me voltee a ver, que me desnudo, que me quede un ropa interior, que me voltee a ver y dice ¡Ah, ya entendí! ¿Quieres nadar? Que se va hasta Capulco. Pero bueno, la diferencia entre estar casada y estar divorciada es que cuando estás casada dices ¡Ay, no, no! Ahorita no, me prende la cabeza. Y cuando estás divorciada dices ¡Ay, me prende la cabeza! Pero me aguanto. Fíjense, la pasé muy bien. Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido gran isofacto Calamba Pazote.